Las piscinas se han convertido en un refugio de las extremas temperaturas propias del verano. Sin embargo, los padres de familia deben de estar conscientes de las posibles enfermedades que pueden adquirir los niños al disfrutar el baño, manifestó el pediatra Marvin García. Lo que recomendamos es que estén pendientes de la aparición de infecciones relacionadas al contacto con este tipo de aguas. Especialmente en los niños pequeños pueden aparecer infecciones relacionadas, como la sinusitis, que suele aparecer con dolor de cabeza, puede aparecer fiebre, el niño puede dejar de alimentarse incluso, sobre todo en los más pequeños, pueden aparecer infecciones a nivel de oído. Por ejemplo, el niño se empieza a quejar de dolor a la manipulación de la oreja, con enrojecimiento, puede salir secreción. Y entonces todo esto puede estar relacionado al contacto con este tipo de aguas contaminadas. Eso es lo más importante. Hay otras condiciones que pueden aparecer, por ejemplo, son lesiones a nivel de manos con pulpitis, pueden aparecer lesiones a nivel de piel, como dermatitis, ¿verdad? Sobre todo, especialmente en aquellos niños que tienen condiciones de fondo. Por ejemplo, los niños alérgicos, los niños que tienen eczema atópico en la piel, ¿verdad? Los papás que tienen bebés así o niños así, saben perfectamente que son niños muy sensibles, tanto a la luz solar como a las condiciones o los químicos que son utilizados en las piscinas. Asimismo, recomiendo cómo tratar dichas infecciones. Y una vez que estén, se detecten, ¿verdad? Debe ser llevado idealmente al pediatra de confianza para que sea evaluado y de manera adecuada determinar cuál es el mejor tratamiento para abordar la enfermedad. Se pueden cronificar si no son tratados de forma adecuada, sobre todo las infecciones de piel. Es muy importante porque pueden tardar mucho en desaparecer y en aparecer en zonas que son muy sensibles, por ejemplo, en la carita del niño o en las zonas expuestas de las manos, los brazos o en la espaldita. Y suelen ser una causa muy importante de consulta en pediatría que nos pueden llevar a que los padres presenten mucha preocupación y consultas residuantes, ¿verdad? Que no bastan con una sola visita. Noticias 12, Darlen Tellez.